¿Qué es la macroeconomía? ¿De lo que sucede en los hogares, en nuestros mercados, la curva de oferta y demanda? En este caso estamos hablando de agregados económicos, que básicamente se trata de lo siguiente. Sumar todas las acciones y las decisiones que tomamos como trabajador, como empresa, como gobierno. Son decisiones tan importantes de todos los agentes involucrados en un mercado que afectan la estabilidad de la economía de un país. ¿Sí? Eso es muy importante. Todos estamos involucrados y de alguna manera afectamos la economía de un país con nuestras decisiones. ¿Y cómo lo medimos? ¿Cómo medimos esa afectación? Con el Producto Interno Bruto que ustedes ven en pantalla. ¿Pero qué es eso del Producto Interno Bruto? Se trata como, aquí tiene la definición del Banco de la República, el total de bienes y servicios producidos en un país. Total de bienes y servicios producidos en un país. ¿De acuerdo? Listo. Pero en un periodo determinado de tiempo que generalmente es un año. De esa manera se puede medir la economía si está subiendo, si está bajando, de qué manera nos está yendo en nuestro país. ¿Y qué se contabiliza? Todo lo que producimos de las fronteras para acá. Todo lo que está dentro del país. Si lo hacemos los colombianos o los extranjeros que viven acá, se contabiliza. ¿Qué se excluye? Se excluye lo que producen los colombianos, nuestros compatriotas, en otros países. ¿Sí? Lo importante no es dónde se produce, sino dónde se gasta el dinero, ¿verdad? Así que de eso se trata. Ese es el Producto Interno Bruto. Seguramente ustedes lo han escuchado muchísimo. ¿Qué sucede? Que el Producto Interno Bruto es tan sólido, es un indicador de medición muy importante y tiene ciertos elementos que van a ver en pantalla. El primer elemento importante es el consumo. El consumo. Lo que tú consumes, lo que yo consumo, lo que consumen las empresas, lo que consumimos a las empresas. Somos consumidores y prosumidores, productores, consumidores, en lo que consume el Estado y lo que consumimos de parte del Estado. Ese es el primer punto importantísimo. Bien, el segundo punto es la inversión. La inversión de capitales. Inversión en capacidad instalada. Ustedes entenderán que es un factor muy importante y corresponde a los elementos del Producto Interno Bruto. Enseguida tenemos el gasto público. Lo que necesitan las empresas del gobierno, el gobierno como tal, para ejecutar su misión, su objeto social, de cada una de las compañías que involucran las compañías oficiales del Estado. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Y como cuarto y último, hablamos de las exportaciones. Recuerden que en clases anteriores hablábamos de lo que importamos y lo que exportamos. Decíamos que es muy importante exportar. Vamos a dar un ejemplo. Si exportamos dos millones de dólares y solo importamos uno, ahí aparece la figura del superávit. ¿De acuerdo? Pero si estamos exportando un millón y estamos importando dos millones, aparece la figura del déficit. Tenemos que tener una balanza comercial, una balanza, un equilibrio entre lo que consumimos y lo que estamos vendiendo. Generalmente, un país está bien, una economía está bien, una empresa está bien, cuando está vendiendo más de lo que está comprando. ¿De acuerdo? Muy bien. Son temas muy sencillos. En resumen es lo siguiente. Macroeconomía. También hablamos de la medición, que es el conjunto, la macroeconomía estudia en este caso, el conjunto de las decisiones y las acciones que tomamos todos en el país, todos los nacionales. ¿De acuerdo? ¿Cómo se mide? Con el Producto Interno Bruto. Que es la sumatoria de lo que hacen los agentes involucrados en la economía. Toda la producción, todos los bienes y servicios que se manejan en la economía, ya sea por personas que viven acá, que son extranjeros, o por todos los colombianos. Todo lo que se haga en el país. ¿Qué no se cuenta? No se cuenta lo que están haciendo nuestros compatriotas en otros países. ¿De acuerdo? Tiene unos elementos. Ustedes vieron los elementos. El consumo, la inversión, el gasto público y las exportaciones. Ahora vamos a ver algo importante. Hay algo que se llama el flujo circular de bienes y rentas. ¿Cómo se dinamiza la economía? ¿Cómo se mueven los dineros? Recuerden que tenemos moneda corriente. ¿De acuerdo? Entonces piensen en el Estado. El Estado, la gran máquina. ¿Sí? El Estado tiene demasiadas funciones, tiene muchísimas descentralizadas, otras descentralizadas. Y existen las empresas. El Estado está compuesto por personas, por familias. Así que las personas están compuestas, las familias están compuestas por personas. El Estado también, las empresas también. Luego entonces nosotros como persona, como trabajador, ¿qué hago yo? Yo vendo mi intelecto, lo alquilo más bien. Alquilo mi intelecto y alquilo mi tiempo para una empresa. Ya sea privada, ya sea privada o sea del Estado. ¿Para qué? Para que ellos lleven a cabo su misión. ¿Sí? Su objeto para lo que se constituyeron y alcancen sus metas. En cambio, ¿sí? Como manera de pago, ellos me tienen que dar un salario. Así que ya hay un intercambio, ya hay un flujo. Yo les ofrezco mi tiempo y mi conocimiento para laborar allá y ellos me dan un salario. Pero ellos también se suplen del Estado. Tienen subsidios del Estado. Contratan para el Estado. Le contratan y le compran bienes y servicios al Estado. Pero el Estado cuando va, sacaron un proyecto de inversión, de inversión social. ¿Sí? Por ejemplo, arreglar una carretera, crear un parque, dar una capacitación. Bueno, todo lo que ustedes ya conocen de seguridad alimentaria y demás. Ellos tienen que contratar empresas. Y contratan las empresas que tienen personas. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Nosotros le podemos alquilar nuestras tierras y nuestros capitales al Estado. ¿Cómo le alquilamos el capital? Cuando compramos un bono del Estado. ¿De acuerdo? Invertimos nuestros dineros, nuestros recursos financieros en la economía del Estado. De esa manera funciona. Pero hay otro factor muy importante que es el factor del sector externo. Volvemos a importación y exportación. Procurando que lo que se produzca acá nos vuelva autosuficientes. Lo podamos consumir. Que alcance para nosotros y que haya de muy buena calidad productos y servicios para venderle al exterior. Que si necesitamos materias primas o productos y servicios del exterior, lo podamos traer sin ningún problema. Pero que sea más lo que se vende que lo que se compra. ¿De acuerdo? Es muy sencillo. El tema es muy sencillo. Es una serie de videos que vamos a compartir. Recuerden suscribirse, activar la campanita y compartir. Para que estén pendientes de todo lo que vamos a estar viendo. ¿De acuerdo? Los voy a dejar con una pregunta. ¿Cómo se calcula el Producto Interno Bruto? Eso lo veremos en el siguiente video. Muchas gracias.